No te creas, amiga, amigo, el cuento morenista de que hoy las cosas son diferentes, de que muchas cosas han cambiado con Morena en el poder, de que no somos lo mismo que los corruptos del pasado, cuando todos estamos mirando que sus resultados son peores que los de entonces. Entonces, tampoco te creas el cuento de que solo buscan actualizar y modernizar el sistema electoral para hacerlo más funcional y más barato. Lo que quieren, y al final lo confiesan con todo cinismo, es poner al INE, o al que pongan en su lugar, bajo el control de la Secretaría de Gobernación, que es exactamente lo que hacía el PRI. Antorcha TV